Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, 16 de junio del 2024. Primer premio, 38. Segundo premio, 46. Tercer premio, 59. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.